Es un carnaval y es donde yo viví cantando Porque llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Eso Es un carnaval y es donde yo viví cantando Porque llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Eso Y esa cintura Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Eso Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las almas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Sobre todo Para dos Para aquellos que se quejan tanto Y para aquellos que paran pecando Sobre todo ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Por ahí está, por ahí está! ¡Con fe, con fe! ¡Cintura, cintura, cintura! ¿Dónde está la cintura más bonita de hoy? ¡Catorce de febrero de 2020! A ver Esa cintura fe y amor Esa cinturita ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! Me quiere estar en el lugar Con tu caricia Me quiere estar con sentido Y enamorado Cuando salgo todo corriendo Toda esa risa Porque el que vive en todo momento Está a tu lado ¡Cintura! Venga, por la cara del mundo Me quites la inspiración Quiero que me queme el cuento Que me queme tu calor Venga, por la cara del mundo Me quites la inspiración Quiero que me queme el cuento Que me queme tu calor Quiero que me queme tu calor Quiero que me queme un besito a pagar Con esa hojita no lo hará Quien dice que no puede más Con esa hojita no lo hará Ellos siempre nos van a buscar Con esa hojita no lo hará Dicen que pa' un patito me faltan Con esa hojita no lo hará Esa hojita de labios sensuales Es... De bonita sonrisa Venga Leticia ¡REAY, CHAS L owns100 m!!! ¡illerosmieAL! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Venga, le mando atrás! ¡Reayo le минутa! ¡REO NU ZUS porque Google ¡Cintura, cintura, cintura, cintura ¡ICKL anxiety, chaos waaresh! ¡Cintura completa! ¡complet! best! Ahí está listo Una celebración muy brava, ché Como unas cervecitas ya... No, 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 no No, 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 no No, no, no A mí me llaman la bolchita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Toma para olvidar ese querer que me ha dejado tomar Toma para olvidar ese querer que me ha dejado tomar Toma para olvidar ese querer que me ha dejado tomar Y si eso terminó Vamos para arriba, arriba Se acaba, se acaba Ya vive la comida Se acaba, ya vive la comida Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba No, no sé, no me prometiste Tal vez tu amor me para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentira Dejaste que de ti me enamorara, y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, que te quise estar conmigo, siendo afuera Ay, no ves cuanto me lleve tu traición, yo que soñaba con hacerte solo vida Con tu error me lastimaste el corazón, si no engañaste a él, a mí lo mismo me harías Me lastimó, me lastimó, aún corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena, ay, qué lastimó, me das, aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena Se acaba, se acaba, dale, 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 dale Te rompiste corazón, curaste con mi amor, ajena, tú eres ajena Ay mamá, te rompiste corazón, te rompiste con mi amor, ajena, no eres ajena, no eres ajena, no eres ajena, siguen siendo ajena, no eres ajena, siguen siendo ajena. Que vivan las mujeres sin compromiso, mujeres solteras, 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 se acaba, si el de Juan Cuy, San Martín, San Martín, José Cuyo, ¿dónde está el chichito extraño? La visita mera. Ay mamá, los de acción.